Entraron al sector. Defiendan los objetivos. ¡Vamos! ¡Necesito un médico! ¡Vamos! ¡Lo hiciste bien! ¡Vamos! ¡Espéreme! ¡No está el fuego! ¡Volvete! Otro barca! Otro barca! Otro barca! ¡Estás acabado! ¡Ese no regresa! Otro barca! Me dieron! ¡Medico! 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 ¡Voy a lanzar una granada! ¡Vámonos ahora! ¡Disparen! ¡Estoy recargando! ¡Aquilas! ¡Toma! ¡Municiones! ¡Voy a lanzarme! ¡¿Quién me ayuda?! Un médico. ¡Me muero! ¡Estoy muriendo! ¡A la carga! ¡Estoy muriendo! ¡Un médico! ¡Un postal por aquí! ¡No te dejes la zona de combate, soldado! ¡Un administrador de nieve! ¡El médico tiene la vida! ¡Cuidado! ¡Aquí vamos! ¡Estoy muriendo! ¡Me traigo ahora, malditas! ¡¿Qué demonios pasa?! ¡Me ganó un kilo! ¡Lanzo una granada! ¡Atenso! ¡A la carga, mis soldados! ¡Un soldado! ¡Lleva el diablo! ¡Lleva el diablo! ¡Lleva el diablo! ¡Ni se te ocurra abandonar la zona de combate, soldado! ¡Llerv? ¡Linger& ¡Lerva el diablo! ¡L ister ha apoyado con el hiero tú! ¡Ler, decreases! ¡Más un médico! ¡Nos vemos! ¡Mérico! ¡Mérico! ¡Muchas gracias! ¡Esta libre! ¡Soldado! ¡Regresa a la zona de combate ahora mismo! ¡Soldado, regresa a la zona de combate! ¡No dejes la zona de combate!